Bueno, estamos comunicados con Elba de Grossi en Buenos Aires, que está en las últimas horas de ensayos de su próxima obra. ¿Qué tal, Elba? Buen día, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va todo? Todo va bien, todo va bien. Estamos transmitiendo para Radio Gráfica FM 89.3 de Buenos Aires y para Radio Frecuencia 808 de Salinas. Y queremos que nos cuente, Elba, de qué se trata este espectáculo. Bueno, lástima que no lo podemos hacer por Zoom porque estamos con problemas de comunicación. Te cuento, este espectáculo responde a una pregunta que nos hicimos la otra autora del espectáculo y yo, la otra autora que también es actriz y trabaja en el espectáculo, Isabel Cabán, que nos empezamos a preguntar cuál era el tratamiento, la forma en que el tango mostraba a las mujeres a través del tiempo. Entonces empezamos con la primera composición que se reconoce como el primer tango con temática femenina, que es La Morocha, que es de 1905. Y así vamos recorriendo diferentes etapas hasta llegar a nuestra época, a la actualidad, ¿verdad? Entonces vamos recorriendo mujeres, que inclusive yo me enteré ahí, viste, estudiándolo y buscando información. Mujeres que en el año 20 y pico, 30, escribían letras de tango y muchas las tuvieron que hacer con pseudónimos masculinos. También pasaba en la literatura. Porque si lo escribían como mujeres, o no se lo publicaban, no lo daban a conocer, o no eran tomadas en cuenta. Todas las mujeres de Paquita Bernardo, que en el año 22 arma la primera orquesta de señoritas, hasta llegar a nuestra época, ¿no? Y pasamos por Mariana Walsh, Eladia Blasquez, porque nos importaban mucho los textos que decían de las mujeres. Y bueno, se fue armando a través de canciones, poemas y diferentes textos, que nos parecieron importantes para dar a conocer. O sea que además de mostrar el tango, estamos mostrando cómo es la historia de la mujer dentro del tango, ¿verdad? Y cómo se la mostró. En general, bueno, se sabe, por época y por orígenes el tango es muy machista. Pero aún dentro del machismo hubo diferentes etapas. Elba, ¿y ustedes entonces en el escenario representan a estas mujeres? ¿Cantan ustedes también? Contanos un poquito cómo se les arregla. Sí, sí, te cuento. Nosotras hablamos, cantamos y decimos poemas. Tenemos un director musical que también participa del espectáculo, que es Gabriel Menéndez, músico, que él nos acompaña con la guitarra. Además hay proyecciones multimedia que nos muestran a estas diferentes mujeres, ya fueran letristas, compositoras o ejecutantes, ¿no? Por ejemplo, un caso es Nelly Omar, que no escribió ningún tango, pero que fue todo un hito en cuanto a feminismo dentro del tango. Y sí, nosotras, no es que hacemos esos personajes, nosotras hablamos de eso que pasó, a veces contamos la historia y a veces cantamos. Cantamos fragmentos de muchos tangos. Contame, ¿y el vestuario? Bueno, el vestuario y la escenografía pertenecen a Pablo Graciano, que es nuestro escenógrafo y es un escenógrafo genial con el que yo trabajo hace años, ya hicimos cuatro o cinco espectáculos. Pero el vestuario es el vestuario actual y usamos algunos elementos que agregamos según el momento. Hay una ropa base, ¿verdad? Y sobre esa vamos trabajando. Ok, contame, ¿y estrenan ahora el 3 de julio, verdad? Estrenamos este domingo 3 de julio a las 18.30 en una sala muy linda en un barrio tranguero, el barrio de Budedo, que se llama El Desguace, que está en México y Colombres. Y a la tarde, 18.30 horas, que es una hora interesante hoy en día para teatro, ¿verdad? Sobre todo con el frío que está haciendo en Buenos Aires. Contame, ¿y la sala qué capacidad tiene? La sala tiene entre 45 y 50 espectadores, plateas, ¿no? Que un poco, bueno, las vamos organizando de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la gente que hay. ¿Esto entonces va a ser todos los domingos durante...? Vamos a hacerlo todos los domingos, en principio hasta septiembre, hasta el comienzo de septiembre, y según la repercusión vamos a seguir. Fantástico. Nosotros tres, te quería contar, nosotros tres, Isabel Cabán, Gabriel Menéndez y yo, ya hicimos hace años un espectáculo que también escribimos Isabel y yo, que se llamaba El Negro C, la Esquina Tango, y esta vez era dedicado a Celedoño Flores. O sea que ya venimos trabajando ambas sobre, en realidad los tres, sobre el tema tanguero. Sí, el título de la obra es bastante sugerente, es una cosa que nos preguntábamos siempre, ¿no? Che, tango y nosotras qué, ¿no? ¿Nosotras qué? ¿Qué pasa con nosotras? Y llegamos a la época actual, donde de repente hay muchas chicas que se dedican no solo a cantar, sino tocan el bandoneano, el violín, la guitarra, integran orquestas femeninas y masculinas. En eso ha habido un cambio muy positivo, ¿verdad? Tal cual. Elba, ¿y se meten también con las letras que son bastante agresivas? Y sí, hay un capítulo que precisamente dice eso. En el tango también hay un capítulo doloroso, la violencia hacia la mujer. Nos metemos también con la censura, que hubo en el año 43 de las letras y los textos de los tangos. Hablamos de cómo había que ir vestido a las bailadas danzantes de los clubes en los que se bailaba el tango, que era permitido y que no era permitido. Los clubes tenían edictos, que algunos son muy graciosos, ¿no? Hoy en día las épocas cambiaron tanto que son directamente graciosos. Y en las proyecciones mostramos escenas de esos clubes, escenas de las chicas de esa época. Qué interesante. ¿Y los piringundines, cómo funcionaba ahí el rol de la mujer en los piringundines? Bueno, en realidad el tango nació en los piringundines, en los prostíbulos y bailados por hombres. Pero eso ya sería fin del siglo XIX. Nosotros empezamos con la morocha en 1905, pero también hablamos, hay un monólogo precisamente de una persona que habla de las chicas que traían engañadas de Polonia, de Rusia. Se llama la polaquita el monólogo y se habla también de este tema. ¿De qué pasaba con estas chicas que traían en forma ilegal y las engañaban? Y los tangos dedicados a ellas también, ¿verdad? Qué interesante este espectáculo. Yo personalmente no me lo voy a perder porque amo este tema y me parece que es muy oportuno. Me gustaría ir que viniese, pero ¿dónde estás vos? ¿En qué lugar del planeta? Estoy en Buenos Aires, así que por ahí voy al extremo. Ah, bueno, si estás en Buenos Aires te esperamos cuando quieras. Vamos a estar entonces en México 3694, es México y Colombres, el teatro se llama el Teatro del Desguace, esto va a ser el domingo 1830 y estamos con... El domingo 1830 estamos a una cuadra de Boedo para que la gente se sitúe de Boedo en México. Sí, es zona de teatro importante, ahí está Timbre 4 por la zona, ¿verdad? Sí, sí, hay un polo en este momento de teatro muy importante en los últimos años. Es fantástico la movida teatral de Buenos Aires. Elba, te agradecemos montones esta nota. No, gracias a vos. Bárbaro, esperamos a todos los uruguayos y argentinos que les interese el tango. Sí, ahora... Que les interese el tango, les va a interesar la historia que cuenta. Sabés que Elba, esta semana va a empezar a venir mucha gente de Uruguay por las vacaciones de julio. Claro. Y esto seguramente va a ser algo para el programa. Hay que... A ver, ¿cómo se sacarían las entradas con anticipación? Las entradas se pueden sacar por alternativa teatral, el sitio de internet. Pero lo que ocurre es que en estas dos primeras funciones, no sé si ya va a estar subido la promo alternativa, ¿viste? Porque alternativa a veces tarda unos 15 días, porque tiene muchos espectáculos. Entonces, ustedes tienen que ir unos 15, 20 minutos antes y la sacan en boletería. Ah, perfecto. Eso vamos a estar recomendando. Las entradas son muy baratas y hay entradas para jubilados y estudiantes. ¿Y cuánto sale la entrada normal de la platea? La entrada común sale 900 pesos. Menos de mil, cosa que en este momento es muy raro. Y para estudiantes y jubilados, 700. Fantástico. Fantástico. Así que queda hecha la propuesta para todos los uruguayos que vienen a cruzar el río y quieren ver buen teatro. Ahí tenemos una fantástica propuesta con Elba del Grossi. Muchas gracias. Que tengas una buena jornada. Bueno, muchas gracias a vos también y los esperemos. Chau, chau. Muchas gracias. Los esperamos. Un beso. Chau.